Parinacochas, dentro de las 11 provincias, es potencial en ganadería y eso lo tenemos que tener claro los que estamos en este momento las autoridades en la región. Parinacochas, dentro de las 11 provincias, es potencial en ganadería y eso lo tenemos que tener claro los que estamos en este momento las autoridades en la región. Parinacochas, dentro de las 11 provincias, es potencial en ganadería y eso lo tenemos que tener claro los que estamos en este momento las autoridades en la región. Puesto que esta comunidad y las 14 comunidades de mi distrito de Puyusquín, cuyo vivimos de la agricultura, de la ganadería, para nosotros este tractor agrícola es una herramienta fundamental en la que toda esta meseta, toda esta pampas, lo estamos convirtiendo de tola a alfalfa, de itcho a avena forrajera. Por tanto, a través del proyecto de plan ganadero. Por este momento nos sentimos muy orgullosos, contentos, nos han cumplido también, nos han prometido y nosotros también estamos para responderle en cualquier forma. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Alberto Mitmarcos, soy natural de acá de Comunidad Campesina Calera. En primer lugar, agradecer al señor alcalde del Instituto de Puyusquín, al señor Yone Reyes, a Nampa, y al señor Carlos Rúa, que es el señor presidente regional, por habernos traído esta maquinaria que siempre anhelábamos tener aquí en La Pampa. Y qué emocionante ver a nuestros productores aquí, a nuestros ganaderos, y qué mejor, con la presencia de nuestro gobernador hoy, 21 de octubre, que nos va a acompañar juntamente con el director regional, el ingeniero Romel Peña Atao, para inaugurar la primera maquinaria que viene con el proyecto bovino de Palinacochas, como es el tractor John Dill que tenemos presente acá, y también las motocicletas. Yo creo que va a ser un, no sé, un momento muy especial. Estoy alegre con las máquinas. Señor, gracias. Estamos con el alcalde de la provincia de Palinacochas. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Saludar al alcalde de la municipalidad, distrital de Puyusca, a Yone Reyes, a Nampa, de igual manera al director de la agencia agraria, y a todos quienes se encuentran aquí, en este hermoso paraje de Calera, del distrito de Puyusca, lugar de concentración para el lanzamiento protocolar de este proyecto bovino, proyecto ganadero, de la provincia de Palinacochas, que involucra. A seis distritos de nuestra provincia de Palinacochas. Mi nombre es Pedro David Palomino Quispe, soy responsable del proyecto bovino Palinacochas. Nuestro proyecto contempla el mejoramiento genético de ganado vacuno en los seis distritos de la provincia de Palinacochas. Uno de ellos es Puyusca, acá incluido Calera. Durante la ejecución del proyecto, en los 36 meses de ejecución del proyecto, se va a inseminar 13.000 cabezas de vacunos. Se va a instalar 4.500 hectáreas de pastos asociados y 6.500 hectáreas de pastos anuales, avenas, vicia, entre forrajes y entre otros forrajes. Y además de eso, se va a mejorar la producción de derivados lácteos. Porque ya vienen trabajando en esta zona tan hermosa. Recomendarle a todos los ganaderos de Sayasaya, Calera, Tarco, o sea, de esta hermosa meseta del paraje de Sarasara. Que sigan trabajando, que sigan adelante con su proyecto de ganadero. También recomendarle a cada uno de ellos seguir mejorando su ganado para obtener mayor cantidad de leche. Por el objetivo de todos es tener mayor cantidad de leche. ¿Para qué? Para tener un ingreso económico más rentable. Les damos la bienvenida, un saludo cordial a todos los representantes de la región, de la provincia y del distrito. Por visitar nuestro pueblo de Calera. En Calera producimos los ricos quesos, los ricos yogures, los ricos manjares que no se han presentado aquí. También agradecer a Producciones Guamaní, que está presente aquí, para hacer conocer el esfuerzo de cada comunero calereño en producir sus productos de calidad. Y a través de estos productos, como sustento económico, estos comuneros tratan de sobresalir a sus hijos. Por ejemplo, hay estudiantes que ya pisan universidades. Y esto gracias al esfuerzo y pedimos ayuda al gobierno regional, conjuntamente con su equipo, que nos pueda apoyar por medio de proyectos para que esta comunidad siga emergiendo y para poder sobresalir. Y para llegar a tener una calidad de vida que nos merecemos. En primer lugar, agradecer al gobierno regional, que nos está trayendo el tractor, las motos y conjuntamente con el alcalde distrital. Y todas las autoridades que están apoyando a esta innovación de mejoramiento. Decirle al señor Rúa, le agradecemos por darnos una oportunidad. No solo está en la agricultura, no solo está en la ganadería. También nos está ayudando a buscar saneamiento. En este caso, expresado a obras como desagüe y planta de tratamiento de dos comunidades importantes de la calle y Coyahuacho. Por otro lado, también está dando una mirada importante al sector salud. En estos momentos estamos ya, van a empezar a trabajar, a elaborar la ficha técnica, el perfil del nuevo hospital estratégico de Incuyo. Y ese es un esfuerzo por un monto de 185 mil soles. Trabajo, esfuerzo por el gobierno regional de Ayacut. Que en los siguientes meses vamos a desarrollar ferias itinerantes. Estamos conversando con siete municipios. Nos hemos juntado Chala, Guanuano, Atiquipa, Puyo, Pararca, Sarasara, Puyusca. Vamos a empezar a desarrollar. Y por otro lado, también quiero saludar a la provincia de Carabalí. Que muy gentilmente me ha llamado su alcalde. Y la alcaldesa de Kikachi Chaparra. Creo que vamos a unir, desarrollar un intercambio comercial. Entre los productos que tenemos Puyusca. Y entre los productos que existe, pues, en la provincia de Carabalí. Sí, para invitarles a toda la población, a todos los ciudadanos, a todos los hombres y mujeres de las 11 provincias. Saliendo de las fronteras del país. Bueno, invitarle a la ciudad más importante, a los empresarios, a la gente que se dedica a la producción láctea. En efecto, a la meseta de Parinacochas que está involucrado, Incuyo, Sayasaya. Y principalmente que estamos acá en Calera, en esta meseta. En un campo abierto y verde, lleno de alfalfa, lleno de ganadería, de diferentes razas. Lleno de tecnología, de tractores, motos. Entre otras herramientas importantes del ganadero. Y expresarles, acá está el queso natural, para que puedan adquirir también yogur natural. Que preparan por las manos inteligentes de las mamás, de las productoras de Calera, provincia de Parinacochas, región Ayacucho y el Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí le queremos la mostró cariño del pueblo de Calera. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abranse un poquito! ¡Abranse un poquito! lleno de casas una visita una visita Ramiro Nuestro consejero Nuestro consejero Avancemos, avancemos Adelante, adelante Buenas tardes, gobernador 3-1 por Calarraque Regale Sí ¡Sí! 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 ¡Cuando! ¡Ay ay ay linda pompita! ¡Sí! 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 Nos referimos al señor Carlos Rúa Carvajal, que es el distrito de Pirusa, bienvenido a la provincia de Carina Cochas. De esta manera, gracias a todos los que reciben Carlos Rúa, por todas las autoridades, tanto provinciales como autoridades distritales, que es el presidente de las diferentes comunidades de San Pequina, también que sea con nosotros el director de la Red de Salud por la Cora, en el cual vamos a tener nosotros un programa bastante ameno, en el cual se va a hacer la entrega de la maquinaria, tanto de tractores como también de motos lineales, obviamente maquinaria agrícola, de este proyecto denominado Mejoramiento de los Servicios de la Producción Bovina de Leche en la provincia de Carina Cochas, región Ayacucho. Vamos a dar inicio con este programa, dándole las palabras de bienvenida, a cargo del alcalde del distrito de Puyusca, al profesor Yoni Reyes Sanampa, a quien invitamos, por favor, a que pueda usted dirigirse a todos los presentes. Señor gobernador de Ayacucho, el CPC Carlos Rúa Carvajal, señor consejero de nuestra provincia de Parina Cochas, doctor Moscoso, señor director de Dirección Regional de Agricultura, ingeniero Rómel Peñatao, querido alcalde de la provincia de Parina Cochas, doctor Walter Antaigua Cuadros, señor director de la provincia de Parina Cochas, ingeniero Víctor Ramírez, queridos colegas alcaldes de Chumpi, de Upahuacho, de Relave, de Puyo, de los ocho distritos de la provincia de Parina Cochas, señores funcionarios, directores sectoriales de esta provincia, queridos paisanos, queridos ganaderas, queridos productores, señores y señoras, tengan ustedes muy buenas tardes. Mis primeras palabras, señor gobernador, es para recibir con gratitud, con cariño, con aprecio en esta tierra, esta tierra bendita, donde hoy de poco a poco la tola se está convirtiendo en esta alfalfa, color verde, de que esta tola, de este hecho, se está convirtiendo hoy en avena forrajera. En ese sentido, señor gobernador, me siento emocionado, a nombre de los 14 anexos del distrito de Puyusca, por habernos dado esta gran oportunidad, y sobre todo recibirlos con la última tecnología. Y era hora, y era tiempo, que nuestro gobierno regional nos dé una mirada, y lo que faltaba aquí era justamente el símbolo del tractor que ganó nuestro querido gobernador. Y yo decía, voten por el tractor, porque un día van a venir los tractores, ahí están los tractores, un fuerte aplauso para nuestro gobernador de Iacucho. Señor gobernador, siéntase en casa. Nos hemos dado tiempo hoy día para saludarlo, para expresarlo, nuestro cariño. Hoy el plan ganadero se pone en marcha, no solo para Puyusca, es para Puyo, para Chumpi, para Coracora, para Upahuacho, para Pacapausa. Para nuestra provincia, con satisfacción, señor gobernador, ve acá la ganadería de las diferentes razas que usted consiguientemente va a observar, la ganadería genética que maneja esta meseta, las diferentes razas, reitero, estoy seguro que usted va a seguir apostando por el desarrollo de estos pueblos. Decirle también, señor gobernador, hoy está presente la comunidad campesina de Icaleo, pero que de corazón se han venido a la calle, se han venido a Coyabacho, porque usted apostó por su desagüe, por sus plantas, tratamientos. Hoy, señor gobernador, gracias, estamos empezando a trabajar, agua y desagüe, en estos dos pueblos. ¡Cena, chema, chema, chema! ¡Aplausos para nuestro gobernador! Finalmente, señor gobernador, el sector salud, de corazón le agradezco, el perfil técnico empezó, para el nuevo hospital estratégico de Incuyo 1-3, le agradezco a la ingeniera Nilda Flores Villavicencio, que lo ha licitado, en los siguientes días, todos los profesionales del gobierno regional, estarán trabajando en Incuyo. Gracias, señor gobernador, pronto veremos, nuestro nuevo hospital estratégico 1-3 de Incuyo. ¡Bienvenido, señor gobernador, y fuertes palmas! Recibo usted, señor gobernador, el saludo cordial de los trabajadores de la Agencia Agraria Parinacochas, de todo el equipo de Proyecto Bovino, que venimos trabajando en los seis distritos de Parinacochas. Creo que es el inicio para poder seguir adelante, y estoy seguro que con su impulso, con su ímpetu, con ese proyecto que usted tiene, con ese espíritu agrarista, vamos a dar cumplimiento a este gran proyecto ambicioso que es el Proyecto Ganadero. A fin de mes estamos mandando un tractor más a Puyusca, a Calera, para dar cumplimiento al compromiso con ustedes. Vamos a hacer, florecer más, como el alcalde de Puyusca dijo, reverdecer con alfalfa la tola. Reverdecer, con avena, el Ichu. Muchas gracias. El día de hoy, efectivamente, se hace el lanzamiento oficial de este proyecto Bovino, más conocido como el proyecto ganadero, que involucra a seis distritos de la provincia de Parinacochas. En ese sentido, gobernador, nuestra provincia de Parinacochas, y el sur de Ayacucho, es eminentemente agropecuario, ganadero. es por estas consideraciones que se hace necesario preservar, conservar nuestros recursos naturales. Tenemos, efectivamente, amenazas de la intervención de actividades mineras, industriales. En ese sentido, es necesario que se tengan que preservar las cabeceras de cuenca con la finalidad de seguir potenciando nuestra ganadería en el sur de Ayacucho, en particular en Puyusca y la provincia de Parinacochas. Y hoy día, estamos aquí, señores autoridades, para hacer la entrega de estos equipos agrícolas. Este será el primer tractor agrícola de lo que posteriormente también se tiene programado, así como estas ocho motocicletas que va a estar al servicio del equipo técnico para que puedan trabajar la asistencia técnica. Estamos seguros de que invertir en agricultura es justamente mejorar la calidad de vida. Y nosotros, como parte de su equipo técnico, señor gobernador, estamos para apoyar las decisiones políticas que ustedes han tomado de trabajar en el sector agricultura. Y este proyecto ganadero contempla entre sus componentes justamente el mejoramiento del piso forrajero. Y estos tractores agrícolas van a justamente permitir arar nuestras tierras y sembrar nuestros pastos. Y además, se va a construir en hiles para la conservación de forraje. se va a comprar al igual que usted ha visto en pausa, equipos menores para hacer ese tipo de trabajos. También pedirle a usted, señor gobernador, que no sea la cuarta y última vez que viene como gobernador acá a la provincia de Parinacocha, Coracora. También le quiero pedir a usted que las maquinarias que se encuentran en esta provincia no sean llevadas a la región o a otra provincia, que se queden en la provincia de Parinacocha, Coracora, y en caso de haber una maquinaria malograda, se puede gestionar mediante los alcaldes tanto provincial como distrital. Parinacocha, dentro de las 11 provincias, es potencial en ganadería y eso lo tenemos que tener claro los que estamos en este momento las autoridades en la región y los que van a asumir. Y este proyecto no va a quedar estancado, alcalde, dirigentes, sino empezamos para poder potenciar y que esta provincia realmente sea el lugar donde que tenemos que identificar, prevalecer o fortalecer el proyecto ganadero. Así que empezamos este proyecto, pero también en 2021 vamos a garantizar desde el primer mes de enero los recursos necesarios para que este proyecto vaya para adelante. Así es, las chacras, nuestros terrenos necesitan arar. Hoy día empezamos con un tractor, pero entender alcalde, digital de Puyusca, también le hemos facilitado dos tractores agrícolas para que pueda estar avanzando. Entiendo que ya está trabajando para poder satisfacer a nuestra población. Dentro de la región hemos hecho un proyecto, estamos solamente a la espera, estamos planificando comprar promedio de 25 tractores agrícolas que ojalá estoy convencido de que eso lo vamos a hacer realidad para que nuestros terrenos, los lugares donde el hombre del campo necesita arar para que tenga esa herramienta. Vamos a apuntar a ello y estamos con un proyecto aliguar, ese queremos cristalizarlo. Hermanos de Parinacochas, Incuyo, Centro Foblados, efectivamente, nuestra presencia se debe porque tenemos un compromiso con ustedes y ese compromiso no solamente es con Incuyo, sino es con todos los distritos, con Relave, alcalde, así que tu puente de Relave que nos hemos comprometido, eso está en nuestra mente, así que Relave está un lugar alejado de la provincia y tenemos que hacer no solamente ello, sino también hay un proyecto de agua y saneamiento que para su estudio técnico le hemos facilitado, su presencia también obedece de que esos compromisos tenemos que llevar porque a la pandemia, a la anemia, nosotros lo vamos a vencer con proyectos productivos, con proyectos ganaderos, porque nuestra gente si va a estar bien alimentado no va a llegar ni a los hospitales porque solamente va a vencer en sus hogares y nosotros tenemos que vencer la anemia, la desnutrición y aquí tenemos ese potencial, el queso, la leche. Estoy contento al ver a todos ustedes, tal vez nos han esperado, pero acá queda un sentimiento de que tenemos que avanzar todos juntos y también insto a la Dirección Regional de Agricultura, a la Agencia Agraria que está aquí en Parinacochas para que pueda hacer un buen uso de estos equipos para que nuestra gente sea la beneficiaria porque muchas veces se descuida y nosotros nos debemos a ellos y estas maquinarias vienen porque ellos existen. Así que hermanos, para todos ustedes un fuerte abrazo, les agradezco a nuestro gobierno regional y estoy convencido que esto no será la última visita, así que no solo han sido cuatro, serán mucho más porque indudablemente nos interesa y nos sentimos como en casa cuando llegamos a Parinacochas y estos lugares tan hermosos de nuestra región Ayacucho. Muchas gracias, que viva Parinacochas, viva Ayacucho, muchas gracias. Vamos a hacer este brindis a nombre de la comunidad de Campesina de Calera. Salud, hermanos presentes. No vamos a permitir, señor gobernador, que esa maquinaria salga de toda esta provincia porque la necesitamos. señor gobernador, yo recojo sus palabras y espero que el director regional de agricultura y hace el director de agencia agraria, así como se ha comprometido a traer un tractor más para Calera, lo haga para cada distrito. Espero que sea así, señor gobernador, porque también nosotros somos parte del gobierno regional de este querido pueblo de Ayacucho. A ver si entonces a la cuenta de tres, esa era la cuenta de tres, entonces uno, dos, tres, adelante entonces. ¡Aplausos! ¡Fuerzo los aplausos para nuestro gobernador profesional, el señor Carlos Garbájar Bajal, quien ha tenido el altísimo honor con el gobernador regional. ¡Fuerzo los aplausos! ¡Fuerzo los aplausos! ¡Fuerzo los aplausos! ¡Fuerzo los aplausos! ¡Los aplausos! Es importante este momento porque le estamos entregando un equipo, una maquinaria que necesita mantenimiento, necesita cuidado. No queremos maquinarias que al final realmente estén abandonadas, en ese sentido lo que queremos nosotros es que esta inversión que hacemos realmente cumpla su objetivo, los mantenimientos adecuados, el personal que opera esta maquinaria tiene que ser una persona que realmente cumpla las capacidades necesarias, a fin de que este equipo pueda durar a lo menos un tiempo considerable y pueda dar frutos a esta zona de la provincia de Bajor. Así que, dejo en sus manos la llave. Para que esta campa sea verde, gracias señor gobernador, vamos a seguir trabajando y que estas máquinas estén al servicio de todos los técnicos y todos los especialistas. Por ese gusto y honor voy a tener que romper este champán. ¡Bien! ¡Bravo! 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 La rosa Brandi casualmente llega a través justamente de la firma del convenio Marco, lo cual mucha gente a veces confundimos, pensamos que es de la raza broncí. Esta comunidad de Calera viene trabajando con cuatro razas, entonces ya a las crías nos van a dar seguramente posteriormente unos buenos frutos también. Y nuevamente agradecer, gracias al apoyo de usted, este es un ciclo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado somos nosotros, los jóvenes calereños, que estamos pisando las universidades, San Marcos, Villarreal, la UNI, Cantuta, y también universidades públicas e institutos. Y yo quiero realmente pedir su apoyo, pedir su apoyo, que nos sigan apoyando mediante proyectos, para que esta comunidad siga emergiendo, se siga superando, para que la gente cambie, las personas cambien su estilo de vida. y para la aprobación al íquedro de la navidad, el bolígrafo de la zona, el íquedro de la generación de la rosa, el carácter del año. Acá me estoy en la rosa, y para que la gente cambie, las personas cambian su estilo de vida. Buenas tardes, un cordial saludo a esta población de Parinacochas y muchas gracias por esta oportunidad y muy contento de estar acá en esta zona maravillosa y productiva y ganadera Señor Gobernador, ¿ha venido a hacer la entrega de un tractor de 8 motocicletas como parte del proyecto de producción bovina de la provincia de Parinacochas? Así es, nosotros tenemos un compromiso con Parinacochas con esta parte de la región de Ayacucho y lo más importante es que la gran potencialidad ganadera que tiene esta provincia es importante fortalecerla Esta es una primera entrega que estamos haciendo hay un proyecto ganadero que prácticamente cuyo perfil y presupuesto llega a casi 20 millones de soles El año pasado hemos empezado, pero este año por la pandemia tuvimos algunos inconvenientes pero sin embargo estamos ya prácticamente avanzando y a partir de enero vamos a inventarle más recursos para que este proyecto realmente cumpla su objetivo para que nuestra población tal como el día de hoy estuvo presente pueda ser pues la beneficiaria y de esta forma también mejorar la economía y la calidad de vida de esta población Según el responsable de este proyecto nos comentaba que está previsto la adquisición de más tractores que va a beneficiar a los seis distritos de la provincia de Parinacochas ¿Para cuándo tendríamos toda esta maquinaria señor gobernador? Mire, a nivel de la región estamos preocupados de que tenemos que comprar siquiera un promedio 25 tractores agrícolas para fortalecer el trabajo de nuestra gente Esperamos superar algunas partes básicamente financieras y estamos convencidos de que esta zona va a ser la más beneficiaria y tal ya es una muestra de que hoy día entregamos pero hay un tractor agrícola más que se va a destinar acá entonces es más hace algunos meses atrás también hemos facilitado dos tractores agrícolas a la municipalidad de Incuyo para que pueda trabajar sin embargo vamos a continuar apoyando entiendo que en un promedio de un mes debemos tener ya las informaciones más precisas para darle ya el alcance necesario Ok, muchas gracias señor gobernador, sus palabras finales Bueno, agradecer más que nada a las autoridades de esta provincia al alcalde provincial, al alcalde distrital de Incuyo esta zona es muy importante la geografía hace de que realmente permita de que la ganadería sea potencial y así mismo también es necesario contar con agua para que pueda producir en ese sentido vamos a cooperar también con otros proyectos que vienen siendo apoyados por Procompite hemos visto la producción de leche, queso más que nada y esto indudablemente necesita un apoyo de su gobierno regional y básicamente de sus municipios también Estamos con el ingeniero Rommel Peña Atao él es director regional agraria de Ayacucho quien ha venido juntamente con el gobernador regional para poder hacer la entrega de varias maquinarias dentro del proyecto de producción bovino en la provincia de Parinacochas Ingeniero, buenas tardes Muy buenas tardes hermanos de Parinacochas, Coracora contentos de estar en esta tierra en Incuyo, Puyusca, acá en la localidad de Calera hemos cumplido pues como parte del proyecto ganadero aquí que estamos interviniendo en la provincia de Parinacochas en seis distritos los cuales ahora hemos adquirido este tractor agrícola ocho motocicletas para el equipo técnico esto va a permitir trabajar básicamente en el mejoramiento del pastos el mejoramiento del piso forajero así como también las motocicletas va a permitir brindar asistencia técnica a nuestros beneficiarios del proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!